¡Elizabeth! Me están viendo bien de cerca Hoy les voy a compartir Lo que le voy a hacer a mi baño Los dedajitos que le voy a poner Seguimos con la pared en gris ¿Ok? Simplemente le voy a cambiar las cortinas que tienen Porque desde que me mudé Lo que me siguen desde un principio Saben que me mudé hace como 4 meses o 5 Entonces No le he cambiado las cortinas que le puse cuando me mudé Y tampoco se las mostré a ninguno en el canal Lo que tenía puesto Entonces hoy le quiero poner un detallito de verano Porque en realidad estoy cansada de verle el color que tenía No quería verle esas cortinas ni nada de eso Entonces le voy a estar compartiendo eso Así que espero que se queden mis corazones Al paso a paso Y también le voy a compartir unas rosas que hice Precisamente para esta decoración No se muevan corazones Comenzamos El material es que vamos a utilizar para hacer unas flores El material es la funda Vamos a utilizar este vaso para hacer el morde Y vamos inmediatamente a hacer un círculo Y una tijera Necesitamos un lápiz para marcar Un cartón Y de este cartón De este círculo Vamos a hacer dos círculos Le vamos a sacar el centro Justamente el centro Aquí lo más redondito posible Lo marqué al ojo así Vamos a hacer dos círculos de esto Cuando lo tenga listo Se lo muestro Y le voy a mostrar lo que vamos a hacer con esto Miren Simplemente vamos a recortar los dos círculos Ya lo marqué el otro Vamos a recortar los dos círculos Lo vamos a sacar primero Y después lo limpiamos bien Y lo ponemos bien al borde Cuando lo tenga listo se lo muestro Miren Miren ya está cortado Se están cortados los dos Entonces por este Vamos a sacarle El espacio a este Para que no queden los dos iguales Con el orificio Miren con el orificio Y con este espacio aquí Esta boquita Después van a ver Para que lo utilizaremos Miren Y aquí tenemos los dos círculos Con los espacios Abiertos Con el orificio Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar Tira De esta funda Ustedes pueden hacer los aros Dependiendo del tamaño Que ustedes quieren Que le quede su flor Del tamaño que ustedes deseen Que le quede la flor De ese mismo tamaño Ustedes pueden cortar los círculos Y le van a quedar Más grande O más pequeño Lo pueden hacer Aún más pequeño De lo que yo les hice Simplemente vamos a cortar Tira De esta funda Así Y cuando tengan Sus tiras Entonces Ya Ahí miren La cortan aquí Esta es porque Este del bracito Si no Ya quedará así Lista Entonces Simplemente Vamos a utilizar esto ¿Verdad? Y lo vamos a envolver Miren Ustedes pueden empezar Desde la esquinita Así Vamos a envolver Yo es porque He estado buscando Viendo a ver Si consigo rosas O flores Azules En realidad No le he conseguido Miren En realidad No le he conseguido Entonces Este Decidí Que ya que no conseguía Las rosas azules Como yo la quería Iba a hacer Estas Para mostrarle A ustedes Pero miren No tiene ciencia Simplemente Ven porque Se le hace la apertura Por eso Que lo cruzan Lo cruzan Así Hasta que cubran Todo el aro Miren Y ahí está envuelta Ven No tiene que quedar Necesariamente Perfecto Vamos a cortar Todo Porque Porque son dos cartones Miren por qué Miren Se los quiero mostrar Ahora Porque Entramos la tijera Por el medio Por el centro La cortamos Así Ven Sin quitar Sin quitarla De ahí Entonces Miren Ok La dejamos así Tranquilita Porque yo no he cortado La tirita Entonces vamos a cortar La tirita De la misma funda Para amarrarla Entonces miren Y aquí tenemos Nuestra flor Que vamos a hacer Vamos a pasarle La tirita Por el medio De los dos cartoncitos Ustedes ven Ahí Ustedes la van La agarran Ajá Miren La sujetan Y ella pasa Por el medio Perfectamente Ven Miren Pasa por el medio Entonces Al pasarla por el medio Ahí amarramos Todavía no la sacamos Del cartón La amarramos Le hacemos un nudito Una cosita básica Miren Un nudito Sin ciencia Entonces Ya ahí Queda sujeta Retiramos Retiramos Los cartoncitos Miren Ok Entonces Ahí ya no queda Nuestra florcita Miren Ahí le organizamos Los moños Le cortamos La tirita Que nos queda Mientras más Funda Le ponen Más vuelta Le dan Más pomposo Quedan Y más bonito Miren corazones Aquí le dejo una vista De como tengo el baño Mi baño Es extremadamente Pequeño Súper 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 Baño pequeño No 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 Este es Extremadamente pequeño Miren Súper chiquitito Chiquitito Pero Lo importante es Que lo que tengamos Lo disfrutemos Miren Y Acomodarnos lo mejor que podamos Donde estemos Ustedes saben que esto no es mío Es rentado Entonces Miren Acá Yo puse el estantito Pero No me quedaba bien En las patitas abajo Entonces En la baja No me quedaba bien En la baja Ahí Por ahí Ok Entonces Yo lo que hice fue Que le hice un agujero Con un taladro Ahí Cuando me vinieron a poner Los soportes De la cortina Y los palos Aproveché para que me le hicieran Un agujerito Ahí No se lo mostré Pero me le hicieron Un agujerito Y por ahí yo le entré Un tornillo Con un tarugo Miren Y quedó Súper firme Que de ahí no se me cae nada Ni se me mueve Tampoco el estantito Porque imagínense No me quedo de otra Pero miren Esto es tantito Bueno este lo han visto mucho En todos mis videos De decoración De baño Lo han visto Porque en la otra casa Yo lo grabé Pero son muy prácticos Mis corazones Si consiguen uno Aprovechenlo Son súper prácticos Miren Así tengo el toile Ahí va el papel de baño Y aquí mi cepillera Que eso tiene Siglo conmigo No salgo de ella Este Porque es de buen plástico Y la compré De baratilla Son 45 pesos Compré yo Esa cepillera Esta área No tiene Miren Está bien limpio Todo se ve así Porque eso es Piso Aquí le llaman piso En mi país Este Eso es cemento Con color Y el resto de la casa Ustedes saben Que tiene porcelanato Una porcelana Muy bella Pero aquí Nada que ver Aquí Miren Justamente aquí Miren el porcelanato Donde está Pero la señora Quiere hacerle una renovación Y eso Al baño Pero no se la ha hecho Así que Como ustedes verán Estoy así En el área del baño Pues vamos a comenzar Mis corazones Bien corazones Miren La cortina Que vamos a estar colocando Es esta Esta me la estuvo enviando Mi amiga Elenita Miren que ni siquiera Le he sacado De su empaque Ni nada De eso Esta nueva Este Ella me la estuvo enviando Yo tengo un videito Tengo dos videos De cosas que ella me ha enviado Por ahí le voy a dejar Una captura Para que vean su canal Y la sigan Si así lo desean Miren Esta es la cortina Miren que belleza Es una degradación de color Me encanta Desde ella me estuvo enviando dos Pero la otra Yo se la envié A mi hija Que es regalo O sea Yo se la llevé A mi hija Cuando estuve Para diciembre Bendiciones mi niña Y mi niño bello Precioso Los amo Mi niño Juan Y mi niña Erika Entonces detrás Miren Le voy a estar colocando Por cierto Esta Y voy a estar utilizando Esto Miren Voy a usar estos Que ya lo han visto Y simplemente voy a estar colocando Una cortina Para que no sea De video Inmensamente largo Cuando yo la tenga colocada Se la muestro Miren corazones Que preciosidad Que degradación de color Y algo que me gusta Es que la cortina Que está detrás Es Con diseños También del mar Entonces esta cortina Lo que hace es Que al ser como De tela suave Así se transparenta Y se puede ver Ese diseño Así levemente Esta es una cortinita vieja Yo la he utilizado En todos mis videos Siempre la pongo detrás Porque Es bien viejita Pero esta cortina Nunca se me ha dañado Mi corazón La lavo El lavador Y todo Y me salió Sumamente barata Pero es de un buen material Porque miren Nunca se me ha dañado Le digo Y retiene el agua Así que la que pongo delante No se daña Porque la plástica Se daña de una vez Pero miren Oh my god Con solo poner esto Se ve Divino Mi corazón Es divino 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 Ok Mi corazón Es miren En esta área Yo le estuve colocando Cristales Por acá Hay una fábrica De Puerta Ventana Y cosas así Entonces estuve Consiguiendo Estos cristales Porque así Por los huequitos No se me van Algunos productos Que son pequeños Entonces vamos a estar Colocando aquí En este rincón Aquí vamos a estar Colocando los algodones Y también Estos Es para quitarme El maquillaje Que ya todas Las mujeres La conocen Vamos a estar Colocando los Sopo Todavía me queda Mucho de lo que compré Esto se lo mostré En otro de mis videos Cuando lo compré Entonces Miren Un truquito Que quiero darle Por ejemplo Este cofrecito Ustedes dirán Ay que tesoro Tiene Elizabeth Pues miren El tesoro Que tiene guardado Si es un tesoro Son mis toallas Mi toalla femenina Entonces Si el área De tu baño Es un área Que la van a utilizar Las demás personas Cuando vienen A tu baño Lo ideal Es colocar Tus toallas Si la tienes En el baño Colocarle en algo bonito Que se vea decorativo Pero que no estén sueltas Porque es un baño Que la van a utilizar Tus visitas Esa es una idea Y un truquito Que le doy Para la que deseen Aplicarlo Este Miren Esto lo vamos a estar Utilizando Esto es de una proteína Así que no es una Bandeja Pero voy a utilizarla Como bandeja Al ser plástica Es bastante buena Para resistir La humedad del baño Entonces La voy a estar Colocando acá Y aquí voy a estar Colocando Mis productos Estoy utilizando Esta línea Ahora Voy a hacerle promoción A ella Pero es la que estoy utilizando Entonces saben Que la cambio Cada cierto tiempo Que no la utilizo Siempre la misma Mi gel de baño Que es muy bueno Ese Si desean Probarlo Es bueno Y económico Y de verdad Funciona muy bien En mi piel Es A mi piel Le encanta Voy a hacerle promoción este vasito esto es para poner huevo lo han visto en algunos de mis vídeos yo tengo rosado y tengo esto que son gris de estos son dos solo voy a poner este con estas velitas ya yo le he encendido pero me gusta el aroma que tiene es riquísimo la voy a colocar aquí para que aromatice el baño porque hasta sin prender huele muy rica se lo voy a estar colocando y aquí debajo voy a mostrar ahí debajo ya coloque estos en base que son de mi mascarilla para el cabello tratamiento mascarilla y voy a estar colocando esto que es un bueno no es mixtolín es un desinfectante para piso pero aquí le llamo mixtolín a todo lo que es el producto para piso le llamo mixtolín entonces lo voy a estar colocando ahí deselerado para tenerlo ahí para el baño a veces un poquito y si no para tenerlo a mano donde si miren esta idea esto es un botellón de refresco de los de un litro le hice un agujerito ahí esto tiene soda tiene cloro y tiene también jabón líquido o le puede echar hace entonces cada que usamos el toilet yo por lo menos le pongo este de esto le pongo un poquito así un chorrito que sale por ahí y se mantiene todo súper limpio miren aquí en el centro voy a estar colocando esta canata simplemente porque ahí yo junto algunas cosas aquí tengo guantes vamos a decorar acá arriba vamos a colocarle un pequeño detalle estuvimos haciendo miren es este pequeño hermosísimo detalle esto es un jarrón en bronce que me regaló una amiga mía hace un buen tiempo a mi vecina se llama maría quiero mostrarle como la estuve colocando ahí miren que eso no se logra ver al principio esos palitos son de otras flores de rosas que simplemente yo le corte el palito le doble un poquito le doble un poquito y miren le estuve entrando así miren como si fuera un ancla ven que agarro así por donde mismo la amarré con las hojitas que la amarré con la misma fundita entonces por ahí mismo le entré el alambrito doblado y simplemente miren ya ahí está lista para colocarla para que tengan eso en cuenta si la van a poner en un jarrón esté así parada como éstas entonces lo voy a estar colocando acá aquí justamente vamos a estar colocando se recuerdan del guayo ojos y miren el guayo en este guayo ya está grabado en el canal pero con decoración de primavera simplemente le estuve cambiando las rosas y le estuve colocando de las rosas que ya hicimos que ya le mostré de la misma del flor miren super nice entonces lo vamos a estar colocando aquí arriba eso es para que ustedes vean que no solamente le damos un solo uso a las cosas sino que podemos darle varios usos entonces no solamente vamos a poner el guayo ahí por ponerlo ay pusimos el guayo no sino que miren voy a estar utilizando esta toalla esta nueva miren miren el ticket esta nueva este fue mi amiga elenita que me le estuvo enviando tiene tonos morado y tiene tonos como tirando azul entonces nada de graduación de morados y entre ellos tiene como un tonito como que tiene azul un poquito entonces lo vamos a estar colocando aquí primeramente voy a entrarla que debía hacerlo pero quería que ustedes vieron el guayo solo entonces a todo podemos sacarle el máximo provecho la máxima utilidad de corazones es lo que yo quiero que ustedes tengan pendiente siempre en mi canal yo quiero que ustedes tengan pendiente siempre que le podemos sacar miren la mayor utilidad a las cosas miren corazones quiero que me dejen en sus comentarios que le parece si le gusta más así como está sin es sin nada o con esto esto yo lo estuve haciendo hace un tiempo y bueno no sólo compartir el canal como lo hice pero es bien sencillo de hacer es un pedacito de tela de nada miren tiene ese azul que amarraría todos los tonos azules y también tiene como un poquito de morado miren tiene como haditas me gustó mucho la terita de fantasía fue una amiga que me la regaló este y quise aprovecharla miren qué linda entonces este estuve haciendo ese jueguito pero no sé si dejárselo o no quiero que me dejen sus comentarios ¿qué les parece mis corazones? si se ve muy cargado como dirían muy penco muy saturado o que les parece si les gusta así a mí siempre me gusta como ponerle un forrito no sé por qué esto no quiere ajustar bien este pero miren miren cómo se mira sé que hay personas que les gusta con los juegos de baño y hay otros que no les gusta entonces ustedes dirán déjenme sus comentarios miren le puse esa cintita ahí ahora les voy a mostrar cómo quedó todo el baño miren miren Gracias por ver el video. 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 Gracias.